La segunda propuesta periodística de este sábado aquí en Plan A tiene que ver con la salud, tiene que ver con la medicina reproductiva, con los avances que hay, al deseo de ser madre o ser padre y cuando hay problemas de fertilidad o para concebir, la ciencia ha dado respuestas y cuántas y a pasos agigantados y a ello nos vamos a referir a través de este informe. Ser madre, ser padre, gracias a la ciencia. Adelante con el informe. Se estima que en la Argentina hay un millón de mujeres con problemas para concebir o llevar un embarazo a término. Para ellas hay distintos tratamientos. La ovodonación tiene el objetivo de posibilitar el logro de un embarazo en mujeres quienes por un determinado problema no pueden utilizar sus propios óvulos. Estas son las denominadas mujeres receptoras, ya que su útero sí puede desarrollar un embarazo a partir de un óvulo donado. En técnicas de reproducción, la donación de semen data de la década del 60 y su demanda continúa vigente. Es una alternativa válida en los casos en que el hombre no tiene espermatozoides o presenta anormalidades espermáticas importantes o padece una enfermedad transmisible. En los últimos años se ha incrementado el uso de semen de donante en mujeres solas o en parejas con otras mujeres, es decir, las diferentes formas de familia amparadas en la ley de fertilización asistida, que habla de un derecho reproductivo y no de enfermedad o infertilidad. ¿Cómo se eligen los donantes de óvulos y esperma? ¿Qué pasa en las personas solas o las parejas igualitarias? ¿Cómo acceden al tratamiento? ¿A qué edad una mujer puede ser madre a través de estas técnicas? Ahora en plan A, madres y padres gracias a la ciencia. Por eso si estás atravesando esta situación, este proceso de incorporar el concepto que vas a tener que necesitar o acudir a la medicina para poder ser madre o ser padre, recomendamos especialmente este programa. Un tema muy interesante y con muchas esperanzas, Luisina. Sí, un tema interesante porque en los últimos años muchas mujeres decidieron postergar la edad para ser madre, no nada más por cuestiones profesionales, sino a lo mejor porque no encuentran una pareja y después el tema de muchas mujeres que les cuesta quedar embarazadas. Así que bueno, bienvenido al avance de la ciencia y a las doctoras para que nos puedan informar y sacar todas las dudas que les genera a las mujeres esto, ¿no? Por supuesto. La doctora Alejandra Holber, doctora, especialista en medicina reproductiva, Ana de Palma, que es psicóloga también involucrada en esta temática y fue muy importante la ley de fertilidad, ¿no? Para que esto vaya avanzando y haya más cobertura, ¿no, doctora? Sí, exactamente. Antes que nada quiero agradecer la invitación. No, por favor. Y me siento muy contenta de estar acá compartiendo con Ana Luis y con vos. Bien. Sí, la ley de fertilidad fue un paso gigante para el acceso a la reproducción a muchas parejas que les dificultaba por cuestiones económicas, porque son tratamientos muy caros. Sin dudas. Así que bueno, por suerte, gracias a la ley, las obras sociales están brindando la protección, la cobertura y empezó a venir mucho trabajo. Perfecto. Bueno, doctora, brevemente, ¿no? Sintéticamente, ¿qué es la ovodonación y cuándo está indicada? Porque este es el eje, uno de los ejes del programa. Exacto. Sí, bueno, la ovodonación es un poco lo que vimos recién en el informe. Sí. Es una técnica de reproducción asistida de alta complejidad, donde una mujer, para poder quedar embarazada, que se llama receptora, debe recibir óvulos de una donante, que habitualmente son chicas jóvenes, entre 18 y 32 años, y lo logra siendo la fertilización asistida de ese óvulo donado, junto con el esperma, puede ser del marido de la mujer que desea quedar embarazada, o bien de un donante, como decían recién. ¿Y se recurre a un banco de donantes de óvulos? Tenemos banco de óvulos congelados, o criopreservados, como llamamos, o bien óvulos de donantes, óvulos en fresco, que son extraídos y utilizados en el momento. O sea, se obtienen los óvulos de la donante y en el mismo momento se ponen a fertilizar. Puede ser de las dos fuentes, o bien los vitrificados o criopreservados, o bien en fresco. Doctora, ¿cuál es la edad límite del donante? Sí, las donantes tienen que tener por lo menos 18 años o como más 32. No pueden ser donantes las mayores de 32 años, por una cuestión también de calidad de óvulo. ¿Y quién recibe entonces esta intervención, hay un límite de edad? Sí, también las receptoras tienen un límite de 50 años. Hasta los 50 pueden recibir. Nos hemos enterado de casos, por ejemplo en otros países europeos, de mujeres muy grandes realmente que han accedido a esta técnica. ¿Qué pasa aquí? ¿Un concepto distinto? Es un concepto distinto, es un límite ético en realidad. No es, ni siquiera está avalado por la ley, pero es un límite ético que se estableció entre los distintos centros y por la sociedad argentina. ¿Y cuáles son las indicaciones para hacer el tratamiento, digo, a aquella persona que lo quiera hacer? ¿Quién necesita recibir óvulos? Es decir, mujeres grandes que ya han hecho varios intentos de fertilización asistida con técnicas habituales y no han quedado, pero justamente por ser muy edad avanzada. Sí. A edad avanzada estamos hablando de más de 37, 38, hasta los 50 años. O bien mujeres que padecen de un problema genético transmitido por sus óvulos, entonces no lo quieren transmitir a su descendencia. Mujeres que por distintas razones han perdido la capacidad reproductiva de sus ovarios, operadas de los ovarios, o mujeres con endometriosis. pacientes que han pasado por quimioterapia, por radioterapia, donde esta capacidad reproductiva de los ovarios está limitada. Alejandra, ¿y la tasa de embarazo cuál es? Nuestra tasa de embarazo actualmente estamos hablando de un 55%. En reproducción eso es altísimo. Alrededor del 55% de las mujeres que entran a hacer tratamientos logran su embarazo. ¿Te cuesta mucho tomar la decisión a las personas que se encuentran ante esta situación? Ana. Sí, está bien que, depende de los casos, ¿no? Pero una mujer que viene haciendo tratamiento durante años y llega al punto en donde se le dice, bueno, con tus óvulos no se puede más. Sí. En general hay una tramitación psicológica. La mujer entra como en una situación de duelo, de decir, bueno, yo no puedo, y se prepara para recibir un óvulo externo a ella. Claro. Y con el paso del tiempo y esto que cada vez está más la información, los avances, se está corriendo ese velo, ese prurito, ¿cómo está hoy día esta situación? Porque tiempo atrás generaba toda una situación, ¿no? Yo creo que a partir de la ley de fertilidad asistida, los medios de comunicación dieron mucho lugar a este tipo de temas. Sí. Entonces como que esto se empieza a naturalizar. De cualquier manera, por más que se vaya naturalizando, hay toda una cuestión psicológica que hacer. Claro. Y también depende mucho de una cuestión sociocultural. No es lo mismo una persona que vive en Buenos Aires o en Rosario. En los grandes centros urbanos. Así es. A una persona o a una pareja que vive en pueblos más pequeños. Claro. Claro, porque esto tiene un impacto familiar y también del grupo, ¿no? Y social. Sí, sí lo tiene. Ana, ¿y cómo se maneja la información? Digo, ¿se le dice al niño cómo fue concebido? ¿Cómo tienen que manejar los padres la información en relación al tratamiento con el niño? Sí. Si bien, insisto, no todos los casos son iguales, pero la sugerencia psicológica es que sí, transmitírselo, porque no podemos iniciar un vínculo con mentiras o con ocultamientos. Estos secretos familiares nunca llegan a buen término. Entonces nosotros sí sugerimos que, bueno, dependiendo el estilo que tenga la pareja y la familia, que esto sí se le comunique al niño. Nos preguntan mucho cómo y cuándo. Claro, claro. Teniendo en cuenta que lo traumático en psicología es algo que ven a cortar la historia, entonces cuanto antes se le diga al niño mejor, entonces utilizamos libros de cuentos, en donde lo básico es transmitirle al niño, por ejemplo, que mamá no tenía las semillitas necesarias, una señora que sí las tenía dona, existe la palabra donación. Sí, adaptar el lenguaje a la edad. Y entonces el niño la verdad que lo toma muy naturalmente, incluso hay jardines de infantes. No sugieren el ocultamiento, entonces. No, no lo sugerimos. Y cuando una pareja insiste, bueno, cada uno es papá y mamá a la manera que lo cree necesario. Y existe confidencialidad en la donación de ovocitos, ¿no? Sí, existe confidencialidad y es anónimo. La pareja que recibe no puede conocer a la mujer que los donó y tampoco la mujer que los dona puede saber hacia quién van. Claro, esto es estricto. Y cuál es el destino de esos óvulos, exacto. Sí, eso es estricto. ¿Y es muy complejo el tratamiento, Alejandra? Más o menos, sí. La donante tiene que pasar por una serie de estudios previos al tratamiento, realizarse luego 10 días de unos inyectables para estimular su ovulación, donde en el medio de esos 10 días tiene que hacerse monitoreos o controles con análisis y ecografías. Y cuando ya por esos estudios vemos que sus óvulos están maduros y listos para ser obtenidos, tiene que pasar por una sedación anestésica, o sea, la mujer está dormida y no siente absolutamente nada de la punción que le hacemos de los ovarios para extraer los óvulos. Ahí la donante ya cumple su procedimiento. Y después, la receptora, es muy sencillo. Lo de la receptora tiene que nada más ir tomando hormonas para preparar su útero en paralelo con la donante que va estimulando su ovulación. Eso no es tan fácil de sincronizar, pero bueno, se logra. Y cuando la receptora también tiene su útero maduro y listo para recibir, debería coincidir con que la donante tiene sus óvulos maduros y listos para ser otorgados. Entonces, a la receptora, cuando tiene su útero listo, se le transfiere con una cánula muy finita el embrión formado de esa fertilización que hablaba antes. Claro. ¿Y qué pasa con las personas solas o en las parejas igualitarias, por ejemplo? Estamos hablando siempre de mujeres, porque tienen el útero. El hombre todavía no tenemos en Argentina legislado lo de la subrogación uterina. Pero las mujeres solas pueden, si son jóvenes, pueden hacer inseminación con semen de donante. No hace falta la alta complejidad. Se puede recurrir solamente a la baja complejidad, que es colocar con una cánula también el semen de un banco de donantes de semen. O sea, el semen sí se puede criopreservar por años y está súper comprobado que funciona bien y da unas tasas de embarazo adecuadas para lo que es baja complejidad, que siempre son menores a la alta, pero pueden recurrir al banco de semen de donantes. Y en la alta complejidad también hay mujeres, hay parejas que necesitan óvulos donados y semen donado. Claro. Porque el varón puede llegar a tener problemas en sus espermatozoides. Alejandra, ¿cuáles son los tiempos del tratamiento? ¿Cómo se tiene que preparar en tiempos una pareja? Aproximadamente se calcula entre tres semanas a un mes como máximo la pareja para poder recibir. O sea, primero entran en una lista de espera, que en este momento estamos entre dos y tres meses, como para dar la oportunidad a la donante de hacerse todos sus estudios. Y cuando ya está todo listo para sincronizar, el tiempo de preparación en sí de donante y receptor es aproximadamente de tres semanas. ¿Qué pasa con el perfil del donante? Y el perfil es donde trabajamos juntos con Ana Luisa, con el Departamento de Psicología. ¿Se interesa la persona que va a recibir, que va a ser receptora de esa donación, Ana? Sí, sí, se interesa. ¿Y qué información se le brinda? Como es anónima, se le brinda una información, digamos, de estructura. Es decir, se le dice de qué manera es seleccionada la donante, qué tipo de estudio se les hace. Y punto. Muchos preguntan qué lleva a una donante a donar. Nosotros tenemos muchísimos y la mayoría de los casos es una cuestión solidaria. También a partir de la ley, en donde esto se hace mucho más público. Y las chicas se empiezan a enterar de que acá existe eso y de que se puede hacer. Además de toda una cuestión, ahora se insiste mucho en la donación de sangre, donación de órganos. Hay como una conciencia social mayor en cuanto a la donación. Claro. Bien. Estamos charlando ya en el epílogo con la doctora Holberg, Ana de Palma, como psicóloga, ambas del Centro Médico Proar, sobre estos temas que son tan interesantes. Digo, no han encontrado ustedes en esta experiencia que llevan de años arrepentimiento, hay un pleno convencimiento de avanzar cuando se toma la decisión. Digo esto por la seguridad de las personas que acceden a este tratamiento, Ana. Sí. Nosotros, dentro de lo que tenemos como algo de protocolo, es que las parejas antes de hacer este procedimiento tienen una o varias entrevistas psicológicas. Claro. Entonces nos aseguramos de que, bueno, que tienen todos los recursos psicológicos, si fuese la persona sola o la pareja, que haya un acuerdo como para poder acceder a esta técnica y que no tengamos después problemas con el futuro vínculo con ese niño. ¿Y del donante? ¿Ha existido casos de arrepentimiento? No, yo no he visto las donantes porque también ellas son estudiadas a fondo psicológicamente y la razón por la cual ellas van a donar. Si eso está claro, entonces puede entrar al programa o donación. Si nosotros a través de la evaluación vemos que hay alguna duda o un perfil X, entonces son excluidas. Perfecto. Se comprometen mucho las donantes. Muy bien. ¿Cuál sería su mensaje final, doctora Holberg, sobre esta temática? ¿Gente que esté interesada porque lo está atravesando? ¿Qué le dice como doctora? Que la gente que no está interiorizada en esto, que se acerquen a probar, que les brindamos toda la información y que se animen a hacerlo porque realmente da grandes satisfacciones para poder llegar a tener un embarazo y un hijo, ¿no? Cosa tan importante. Muchas gracias Alejandra, gracias Ana y por supuesto que ha sido de suma utilidad, Luisina, los avances de la medicina, ser madres y padres que es otro capítulo gracias a la ciencia. Así es. Muchísimas gracias por la compañía y que tengan un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!